Esta es la red cristiana punto com, transmitiendo desde los Estados Unidos, la mejor y más variada programación familiar para ti, la red cristiana punto com, y esta estación, atrapando almas para Cristo. En la red cristiana punto com, trabajamos con todo el amor y cariño para hacer buena radio. Gracias por escucharnos. Pasa la voz, la red cristiana punto com, y esta estación, atrapando almas para Cristo. En conquista a la mañana, con Iván Iván, cubrimiento internacional, haciendo buena radio. Estos son nuestros corresponsales. Desde Londres. Jay Paredes. En Argentina. Karina Alejandra Chávez. Desde Perú. Nomsha López. En Honduras. Alfredo Reyes. Desde Venezuela. Carla Guerrero. En Puerto Rico. Nelly Barreto. Desde Colombia. Óscar Ospina. En México. Luis Hernández. Desde Israel. Andrea Montenegro. En Guatemala. Mauricio Paredes. Desde Chile. Roberto González. En España. Orlando Torres. Desde New York. Susi Díaz. En Naples, Florida. Adela González. Desde Carolina del Norte. Daniel Rodríguez. En Los Ángeles, California. Patricia Arbolú. Desde Washington. Álvaro Leggero Andrade. En Atlanta, Georgia. Madeline Prendes. Desde Uruguay. Walter Apesetche. En la República Dominicana. Román Martínez. Fuerte cobertura internacional para mantenerlos bien informados. La red cristiana punto com. Haciendo buena radio. Y aquí estamos. Seguimos haciendo buena radio. Beberatriz de las comunicaciones a las siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Que sigue. Toca el botoncito. Tócalo. El carro de la semana en conquista la mañana con Iván. Van. Y es que llegó el momento de hablar de autos. ¿Eso te gusta o no, Beberatriz? Me encanta. ¿Por qué te gustan los autos? Tanta variedad. Tanta tecnología. Me encanta. ¿Te gustan a ti los carros grandes? Creo yo me has dicho, ¿no? Más como las camionetas y todo. Las camionetas. Y todo. Pero más por cuestiones de inundaciones y de todo eso. Y con el tema de la época o la temporada de huracanes ni se diga. Pero tranquila porque hay carros que aunque no sean tan grandes, Beberatriz, son muy, muy buenos vehículos. Vamos entonces al carro de la semana cortesía de nuestros queridos amigos y hermanos de Prestige Auro, los hermanos Cerrato, a quienes enviamos siempre saludos, abrazos y muchas bendiciones y mucha prosperidad allí en Prestige Auro. Lindas personas definitivamente y excelentes profesionales. Esta semana estamos probando aquí en Conquista a la Mañana con Iván Van a través de la Red Cristiana y nuestras emisoras afiliadas, 22 corresponsales, ya gracias a Dios tenemos, y vamos a hablar del 2018 Golf R 2.0. El Volkswagen Golf que está ahí parqueado aquí en la sede principal de la red cristiana.com, ese azul lápiz blue se llama, ese es un lápiz blue metálico, me encanta ese color. Es muy lindo. Pues de ese carro vamos a hablar del Volkswagen Golf 2018, el R 2.0, que tiene hasta sistema de navegación, incluido mi querida Beberatriz de las comunicaciones. Vamos a hablar de algunas especificaciones que tiene, aparte de que me encanta el diseño porque es mucho más, mucho más deportivo, hay una cantidad de muchachitos amigos, mis sobrinos, ¿estás viendo? Les encanta ese carro, están enloquecidos con el Volkswagen Golf 2018, el R, están diciendo, tío, quiero ese carro, bueno, cómpralo, así de sencillo, mucho menos. Exacto. 2.0 litros, 16 válvulas, tiene un motor turbo de cuatro cilindros, con full inyección, lo que significa que bueno, eso es un rapidol, así de sencillo, un voladorcito. Arranca rapidito. Hay que tener mucha responsabilidad para manejar este vehículo, cualquier otro vehículo, pero estos deportivos, hay que tiene all wheel drive, con el control activo, por supuesto, también tiene una cantidad de cositas que me encantan a mí, como por ejemplo, dime. ¿Sabe qué me encanta de ese carro? ¿Qué? La cámara. Yo, o sea, he tenido la oportunidad de, sí, de tener muchos carros y muy lindas esas cámaras y todo, pero como la cámara que tiene ese carro, ninguna, es más, con un aguacero y se da reversa para mirar y esa cámara es intacta, o sea, yo no sé cómo hacen, pero no, parece que no se moja. Y fue pensada precisamente para eso, la cámara de reversa para ayudar a estacionar, no digo yo, solamente a las mujeres, a los hombres también, para que estacionemos correctamente y esa cámara de reversa, como dice la bebé Beatriz, es de verdad, parece 4K. Y como tiene ayuda de parqueo, también cuando tú vas hacia la derecha o hacia la izquierda, en la pantalla te va mostrando en qué dirección va, para que si hay un carro o algo, pues sepas. Es decir, el que no estacione bien con este Volkswagen Golf tiene problemas, porque tiene ayudas de estacionamiento, ayuda de parqueo por todo lado, tiene cámaras, sensores, tiene de todo, de verdad que la tecnología con la que cuenta este Volkswagen Golf 2018, el R2.0T, es espectacular, control de estabilidad también, entre otras cosas, que obviamente permiten manejarlo con mucha más seguridad, con más comodidad, tiene los cinturones con tres puntos de seguridad, por supuesto que tiene sus airbags en la parte frontal y lateral, lo que significa que es un carro pensado también en la seguridad, los amigos de Volkswagen piensan, por supuesto, en la seguridad de sus clientes, sin duda alguna. Entre otras cosas también, tiene freno, el sistema de freno, el ABS, que es muy importante porque es un anti-lock braking system, que es el ABS, con disco en los frenos, muy seguro a la frenada, de verdad que lo hemos probado, y tiene una frenada muy estable, muy rápida, muy inmediata, lo que garantiza, por supuesto, la reacción, la buena reacción cuando se está manejando este vehículo, su pantalla táctil, por supuesto, y tiene toda clase de ayudas y de herramientas, es que tiene todos los jugueticos, este Volkswagen Golf, el lápiz blue metálico que estamos probando esta semana, el R versión R. Sí, además que también no es automático, es mecánico. Eso a mí me encanta. Sí. A ti te gusta manejar mecánico o automático, la verdad. No es que sea lo que me fascina, que yo digo, uy, qué rico, pero sí está suavecito, tranquilo, chévere. Seis cambios mecánicos, como dice la beberatriz, lo que significa que uno maneja el carro, no el carro lo maneja uno, sino que uno está manejando verdaderamente al carro. Si usted se quiere sentir más piloto, más conductor, debe manejar un carro con cambios, es mi sugerencia, y este lo tiene, o sea, no con cambios automáticos, sino con cambios mecánicos, manuales, seis cambios manuales, el de este Volkswagen Golf. Grantía, por supuesto, de seis años o 72 mil millas, que eso es algo muy importante, muy interesante también para los amigos que utilicen los servicios de este Volkswagen, y tiene 24 horas de asistencia en el camino. ¿Has visto el botoncito que tiene por ahí rojito? Claro. Ese no es para abrir ninguna compuerta, ese es para llamar a la asistencia de camino, que muy buen servicio el que ofrece también los amigos de Volkswagen. Entre otras informaciones, sus partes han sido, o contenido, son del 45% en Alemania, un 18% en Hungría, y un 1% también en Wolfsburg o Alemania, y el final del ensamble, o sea, el ensamblamiento final, ha sido también en parte en los Estados Unidos y en Canadá, lo que obviamente garantiza el trabajo de este Volkswagen Golf que estamos probando esta semana. Su rendimiento en la gasolina, 21 millas en la ciudad y 29 en el highway o en el expressway, lo que en combinada nos da 24 millas por galón de rendimiento, cosa que me parece muy bueno, muy bueno, definitivamente. Su valor, su precio, está alrededor de los 38 mil dólares, 39 mil 40, puede llegar con todos los accesorios, con todos los jugueticos, como el que estamos probando esta semana, cortesía de Prestige Auro. Ahí está el carro de la semana aquí en la red cristiana punto com y nuestras emisoras afiliadas, el Volkswagen Golf dos mil dieciocho R dos punto cero, que incluye hasta sistema de navegación y el popular DCC and Navigation. Así que muy completo este Volkswagen Golf lápiz blue metálico, que estamos probando esta semana, aquí en este su programa. Conquista la mañana con Iván. Ahí estaba, ese es el carro de la semana. Te gusta, te gustó, no veratriz? Me encantó, muy lindo. Completito, verdad, hay que comprar por lo menos uno o dos, sin duda alguna. Yo me llevo el azul, me encanta el color azul. Sí, es bien fuerte, bonito. Ahí estaba. El carro de la semana en Conquista la mañana con Iván. Van.